Si acaso ya no vuelves, tal vez Recuerda lo que te dije ayer Tus ojos yo nunca olvidaré Con todo el niño yo te enforme Con toda la luna yo te lleve En la tormenta yo te cuide Aunque lejos te haya sido Y separe tu amor Mi amor siempre incansable Luchará a tu favor Y si miras mi existencia Lo que yo siento por vos El lucero de este cielo Te dirá que aquí estoy yo Te dirá que soy tan cierto Como lo es tu corazón Como el color de la sangre Sé que acaso ya no vuelves, tal vez No olvides que siempre yo te amé Vida yo por ti ¡Ves! Luchas gracias por ti Allá estaré Muerte de cuando me Te esperaré Aunque el reino se haya sido Y se pare un amor Mi amor siempre incasable Lucha a tu favor Y sin ella me existe Solo que yo siento por vos El luceo de este cielo Que dirá que aquí estoy yo Que dirá que soy tan cierto Como nuestro corazón Como el fuego de la sangre Que por ti se derramó Como el amor de aquel Padre Que soy hijo de mi Dios ¿Cuál es esta canción? Que soy hijo de mi Dios ¿Cuál es esta canción? Que soy hijo de mi Dios ¿Cuál es esta canción? ¿Cuál es esta canción? ¿Cuál es esta canción?